Sube la camisa, sube la gorra, sube el zapato, sube el soté, sube la botella, todo arriba, yo quiero con las manos arriba a todo el mundo, 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 todo el mundo. Sube la camisa, y aquí llego tu papá, 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 aquí llego tu papá y lo voló voló y me levanté la mano y lo revuelta 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 ya llegó a uno viene dando el palo ya llegó a uno viene dando el palo ya llegó a uno quítate la camisa 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 y aquí llevo tu papá aquí llevo tu papá y aquí llevo tu papá y aquí llevo, y aquí llevo, y aquí llevo y aquí llevo, y aquí llevo ¿Dónde están los solteros? ¡Súbala pa' ver! ¡Súbala pa' ver! ¡Súbala pa' ver! ¡Quítate la camisa! Y aquí llegó tu papá Aquí llegó tu papá Aquí llegó tu papá Aquí llegó tu papá Los mochicheros Los mochicheros Los mochicheros ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¡Que me levante la mano! ¡Que me levante la mano! ¡Llegaron las plantas! ¡Llegaron las plantas! ¡Soltero! 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 ¡Borracho! Marijón, ahí estamos, soltero, 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 y las mujeres solteras, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla. Quítate la camisa, quítate la camisa, quítate la camisa. Quítate la camisa, 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 quítate la camisa Ya llegó a uno, viene dando el palo Aguanta tu peda loco Aguanta tu peda loco Que me levante la mano, me levante la mano Quítate la camisa Quítate la camisa Aquí llegó tu papá Sube la camisa, sube la camisa, sube la camisa Arriba, 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 arriba Quítate la camisa 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 Ya llegó a uno, viene dando el palo Ya llegó a uno, viene dando el palo Ya dejan de dando el palo Aguanta tu peda loco llemé, 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 llemé no levanten la mano no levanten la mano y la camisa arriba y la camisa sube la camisa quítate la camisa quítate la camisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!